¡Hola amigos de Pata de Gato TV! En este video te queremos compartir una manera de preparar estos esquites que son deliciosos y muy fáciles de hacer. ¡Acompáñanos por favor! Vamos a necesitar 4 elotes o el equivalente a 400 gramos de granos de elote tierno, 45 gramos de mantequilla, sal al gusto, 2 ramitas de pasote y chile verde o de árbol, la cantidad depende de que tan picante te guste. Pon a calentar una cacerola, vierte una cucharada de aceite vegetal antes de agregar la mantequilla. Una vez que se derrita la mantequilla, agrega los granos de elote y permite que se cocinen por unos minutos. Cuando los granos estén ligeramente dorados, vamos a agregar agua solo hasta cubrirlos. Yo agregué 350 mililitros. Sazona con sal, agrega el epazote picado y tapa la cacerola. Permite que se cuezan a fuego bajo. Cuando los esquites estén casi cocidos, agrega el chile verde picado e integra. Pruébalos para rectificar la sal y una vez listos apaga el fuego. Con estas cantidades nos salieron 5 porciones. Existen muchas versiones de esta receta. Los complementos dependen del gusto de cada quien. En este caso los vamos a acompañar con unas gotas de limón, crema o mayonesa, queso fresco y chile en polvo. Recuerda incluir en tu día un delicioso momento. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, nuestros blogs y seguirnos en Twitter, Facebook y Google+. Hasta luego amigos. ¡Gracias!